cenando con Andrea, aquí les tengo un buen remedio para dolores de cuerpo miren ya saben que tiramos siempre los huesos de aguacate ¿verdad? pues ya no los tiran, ya con eso vamos a hacer un remedio ya lo hice en trocitos y le vamos a poner, como ven mi gente bonita con coca ¿habían ustedes visto esto? no miren mis amores trozamos el hueso de aguacate en trocitos le vamos a poner coca, ya no se la tomen ya mejor déjenla para hacer remedios mi gente bonita vamos a ponérsela toda ay mis amores yo voy a dejar para mí la mosca que erica mi gente bonita y saben que mis amores, nomás lo vamos a dejar ahí por 24 horas yo les digo porque yo mía me ha funcionado mucho esto y por eso se los comparto, si no, no se los compartiera mis amores déjenlo por 24 horas y ya otro día métanle la mano así y ya se untan en su rodilla donde te duela donde te duela tu cuerpo mi gente bonita, este es un remedio que antes ¿ya ven qué? este remedio lo hacía mi mamá y mi abuelita yo por eso siempre lo hago y nunca se los había compartido mis amores se los comparto de verdad es un remedio casero pero pero muy, o sea si nos da buenos resultados mi gente bonita espero y lo aprovechen bendiciones bendiciones un hermano ¡Gracias! priest